Esto Estupendo salvado, la pelota le cayó como regalo Gol, la clavó, es espectacular el gol que buscaba Ochoa, lo hizo bien en la primera, después no había nada más que hacer Todo el crédito para el delantero, bueno, y la defensiva en donde andaba Gol, marcó en el minuto 23 el dorsal Ochoa, Grismay